Hola amigos y amigas, mi nombre es Ernesto, alias Neto, el youtuber que nunca se peina Sean bienvenidos a mi canal de Game Over Fan En esta ocasión voy a conectar el mando de la Nintendo Switch por medio de USB Hay diferentes controles que únicamente se conectan por medio de USB Es decir, de la Nintendo Switch No me refiero al mando Pro Controller, me refiero a mandos únicamente alámbricos Como este, que es edición especial de GameCube Como ves a continuación, este control se juega mejor con videojuegos de Smash Bros Pero en esta ocasión vamos a conectarlo a un sistema operativo Android Únicamente vamos a necesitar lo que es un cable OTG Este cable OTG permite lo que es conectar puertos USB Como vamos a continuación, tenemos el puerto hembra Vamos a hacer un poco de enfoque, ahí está perfectamente Tenemos este puerto hembra Y este es un tipo de cable que es tipo C Hay diferentes tipos de cables OTG Este por ejemplo es tipo C También existe lo que es el micro USB Y este accesorio únicamente se conecta de la siguiente manera Donde cargas obviamente tu celular Se conecta perfectamente Ahí está Así de sencillo es conectar cualquier control Inclusive puedes conectar un teclado, un mouse Por medio de USB Y bien amigos, ya que está conectado Podemos inclusive instalar una impresora Podemos conectar un mouse, un teclado Por medio de USB Por medio de este puerto hembra Obviamente vamos a conectar el mando De la Nintendo Switch Vamos a ver si es compatible Vamos a ver si funciona para Para el sistema operativo Android Vamos a jugar un gameplay bastante interesante Y vamos a hacer el review Si vale mucho la pena Este accesorio cuesta aproximadamente De 70 a 200 pesos Hay diferentes tipos Este es OTG Que se conecta a tipo C Y también hay otro Que se conecta por medio de micro USB a USB Entonces amigos Este accesorio vale mucho la pena Que te lo compres Porque puedes conectar cualquier control a Android Y bien amigos Ya que hemos conectado el cable OTG Obviamente tenemos que conectar Lo que es nuestro mando Por medio de USB Aquí tenemos este mando Que tiene un cable aproximadamente de 2 metros Vamos a desenrollarlo y vamos a conectarlo Se conecta por medio de USB Así de fácil y sencillo Es conectar un mando O cualquier mando por medio del cable OTG Aquí tenemos el mando de la Nintendo Switch Edición especial Y como se alcanza a ver en pantalla Podemos desplazarnos por el menú principal Eso significa que el mando está perfectamente sincronizado Tienes que tener en cuenta Que este mando no es compatible con Fortnite Con Free Fire Con Pug Con Call of Duty Mobile Es decir que únicamente funciona para juegos Por ejemplo Minecraft GTA San Andrés Vice City Entre otros Entonces amigos Probablemente Si tú quieras conectar o jugar un videojuego De Fortnite, Minecraft Vas a necesitar otro tipo de controles Por ejemplo El IPGA Que se conecta perfectamente al mando de Android Inclusive iOS Te lo voy a dejar en la descripción Y en las tarjetas que aparecen a continuación Vamos a ver Vamos a presionar Dificultad Vamos a hacer el gameplay Nuevamente Ahora voy a jugar mejor ¿Qué les parece si selecciono a Clark? ¿Dónde está Clark? Perfecto Tenemos a Kim Tenemos a A Ryu Vamos a ver qué tal me va Estoy jugando obviamente con el emulador Con el gameplay Con el mando Perdón De Gamecube Y ya Ya presioné todos los botones Vamos a ver Si realmente funciona este mando Perfectamente Perfectamente Ok Bastiquio Ah es que todavía no me acomodo Ok amigos Funciona perfectamente el mando Pero obviamente No me acomodo demasiado Vamos a hacer Ah es que con ese Sumado Ahí está Industrial Me gusta mucho hacer ese tipo de poderes Estaba bastante genial Wow Es increíble amigos Funciona perfectamente este mando Del Gamecube En Android Vamos a hacer un poco de acercamiento Para que veas perfectamente Lo que es el gameplay A ver voy a poner un poco Vamos a hacer un poco de zoom Ok Ahora vamos a ver Perfecto Vamos a hacer un zoom Vamos a bajar un poco la cámara Excelente Estoy tratando de bajar la cámara Ahorita no importa que me mate No importa No importa No importa Ok Ya sé como mover la cámara Ok Mátame No importa Excelente Ahí está Perfecto Tenemos el acercamiento Vamos a acercarlo más Más Y más Y más Excelente Ahí está Vamos a hacer el gameplay Bastante genial Ahora sí King Yoshiko Es que no me sale nada Ok A ver otra vez Ah mira es que con este Ok Ah no me salió amigos No me salió nada en lo absoluto Vamos a ver Con quien sigue Me gusta mucho seleccionar aquí Ahí está Perfecto Vamos a ver Si puedo hacer el combo A ver Echikyo Era Es que como era A ver Es que no era con este A ver ¿Cuál es el botón que funciona? Uwito Ishito Es que no me sale nada en absoluto No lo puedo creer Uw Es que no me sale nada No lo puedo creer Ahí está Ishito Ah ok Ya sé como Ya sé como Ya sé como Es que no me acomodo Ishito Uwuken Oh manches Está genial esto Es que obviamente Necesito Necesito mucha práctica Uwito Uwito Ishito No manches Está bastante genial el mando En serio Pero obviamente Como es un mando Para jugar Super Smash Bros. Ultimate Por ejemplo Este botonzote Que es el A Funciona perfecto Uw Está perfecto amigos Uwito Ishito Ishito Ay me hizo un poder Verichai A ver Es que que era con este Durya 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 No manches No puedo creer Que me haya matado El Chang No lo puedo creer Amigos Este gameplay Está bastante interesante Vamos a jugar otro videojuego Vamos a jugar otro videojuego obviamente Pero espérense ahorita Espérense Denme shampoo Vamos a ver si me sale Por lo menos Por lo menos lo tengo que matar A ver como era Ya no me sale nada No lo puedo creer Antes era bien bueno en este juego La verdad Pero necesito un mando arcade Bueno amigos Ya terminamos de hacer el gameplay Vamos a abrir otro juego ¿Va? El Slate Y bien amigos Vamos a jugar Metal Slug Vamos a ver que tal me va Este videojuego está bastante genial Ok Marco Vamos a jugar obviamente con el mando Ahí está perfectamente amigos Se comporta bastante genial Eso debo de admitirlo Pero todavía no me acomodo En la distribución de los botones No me acomodo demasiado todavía Pero debo de reconocer Que no tiene lag Obviamente como se conecta al puerto USB Pues hay bastante Y bien amigos ¿Tú qué piensas? ¿Te comprarías este accesorio? ¿Piensas que es un gasto innecesario? Déjalo saber en la caja de comentarios Recuerda que tienes que tener un cable OTG Para conectarlo Funciona para Android Y probablemente para mí para iOS A ver no lo sé en iOS Ok ¿Y qué sistema operativo tengo? Ahorita lo van a saber Dejen ver ahorita Dejen hacer el gameplay A ver vamos a ver ¿Qué sistema operativo tengo? Vamos a ver ¿Qué sistema operativo? Perfecto Vamos a dirigirnos a configuración Vamos a ver que este operativo es compatible Vamos a dirigirnos a configuración A donde dice Sistema del teléfono Información del teléfono Tengo la versión de Android 9 Entonces eso es funcional Android 9 Ahí está perfecto Y hay un error ahí Mira ya vieron Como ya hice el gameplay Este emulador está bastante chafa A ver vamos a ver Vamos a jugar nuevamente el videojuego A ver vamos a jugar otro juego Ah mira el de Sombrider está bastante genial No pero mejor Marvel vs Capcom O como ven Neo Geo X-Men A ver vamos a seleccionar este videojuego Que se llama Marvel vs Capcom Y bien amigos Vamos a jugar el videojuego De Marvel vs Capcom Que está bastante genial Me gustaba mucho seleccionar A este personaje Que se llama Ahí donde está Wolverine Y me gustaba mucho También seleccionar A este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este personaje? No lo puedo creer Que se me haya olvidado Ok War Machine Exactamente Ok Yo me acuerdo que Yo los podía trabar Pero Ok Ah ya sé Cómo era A ver Ah es que era A ver Es que era dos veces así ¿Ves? Ahí está mira Golpes extremos Soy completamente loco Yo lo sé Pero la verdad Se comporta genial Este mando Este Wolverine Me gustaba mucho Hacer el poder Ya no me acuerdo Yo era bien bueno En este juego también En serio Pero obviamente Aquí no me acomodo demasiado Yo me acuerdo Que era excelente jugador En este juego No lo puedo creer Que no me salga No me salga nada No lo puedo creer Ah Este mando Se comporta genial A pesar de que es de De ¿Cómo se dice? De Nintendo Switch Y no me sale nada Uy Ah No me sale Absolutamente nada Amigos Pero este gameplay Está genial Es que no me sale nada A ver ¿Cómo era? ¿Cómo eran los poderes? ¿Tú jugaste este juego? Déjalo saber también En la caja de comentarios Si jugaste Marvel vs. Capcom Estaba bastante cool Pero obviamente No me sale absolutamente nada No lo puedo creer ¡Horigen! ¡Hay un poder extremo! Pero no me sale ¡Horigen! No me sale el poder extremo De Marvel De Wolverine De War Machine No lo puedo creer ¿Por qué no me sale nada? A ver Oh No me sale nada No absoluto No puedo creer ¡Fracasé! ¡Fracasé como un idiota! No lo puedo creer Marvel No me quedes mal Ante mi audiencia de YouTube No lo puedo creer Amigos Wolverine Y bien amigos Me gustaría saber En la caja de comentarios ¿Qué videojuegos Te gustaría jugar? Obviamente No es compatible con Fortnite Con Forty Fire Con Pug Con Call of Duty Porque para eso Se necesita un Este ¿Cómo se dice? Un mando Que sea compatible Con celulares Wolverine Nada más acabamos Este gameplay Y terminamos el video Pero no manches No me sale nada ¿Por qué no me sale nada? Debe de haber Una explicación Una razón Ya sé que no sé jugar Pero estoy Estoy intentando Ustedes están luchando Mis botonazos Y no se escucha nada Mira No se hace nada Y le estoy ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué poderzote Misu! Hulk Ese sí se ponía rudo El Hulk Me acuerdo perfectamente ¡Ah! Mira Misu Ese combo que les decía Ese es el que me salía Pero obviamente Aquí ya no me acuerdo Ahí está Mira este ¿Ya vieron? Era hacia arriba Así Le pegabas hacia arriba Y después cargabas Pero no me acuerdo A ver A ver ¡Uh! ¡Qué poder me hizo! Me acaba de matar Ese infeliz idiota Subnormal No lo puedo creer ¡Win! ¡Uh! Amigos Acabamos de perder Y bien amigos Si este video te gustó Regálame un pulgar arriba Comparte este video Con un amigo o amiga Que quiere sincronizar Su mano de la Nintendo Switch Por medio de USB Utilizando un cable OTG Me voy a peinar Me voy a echar shampoo Porque nunca Nunca me peino Amigos Muchas gracias Y mucho menos me peino Cuando tengo que conectar El mando de la Switch A Android Adiós ¡Gracias!